regresamos con otro nuevo vídeo hoy vamos a despaquetar este aircharger es un cargador para múltiples usos vamos a ver de qué se trata y este es perfecto para áreas de espera hoteles restaurantes para tu carro para que no tengas muchos cables por encima de tu escritorio este te va a ahorrar espacio vamos a ver de qué se trata exactamente ok esto lo puedes conectar directamente a tu monitor a tu computadora hay un usb a tu carro también como te digo y se mira que también lo puedes conectar directamente a la luz con esta parte cita ahí está trae dos tornillos incluidos para fijarlo en la pared al sofá a tu mesa que se yo vamos a tratar hoy con mi galaxy a ver qué tal funciona está se mira que está cargando muy bien eso me gusta ahora voy a tratar con mi iphone iphone 5 perfecto está cargando los dos al mismo tiempo sin ningún problema traigo un banco de carga de emergencias también vamos a ver si lo carga también esta salida es de un galaxy ahí está ahí está tengo mi ipad mi ipad mi ipad uh vamos a ver si lo carga también Muy bien Está cargando mi iPad también Este te va a ahorrar Dinero Te va a ahorrar tiempo Te va a ahorrar espacio Trátalo Al final de este video te voy a enseñar Te voy a mostrar como Mucha gente lo está usando Suscríbete a mi canal Comparte Dale like, esta es la compañía que lo hace Muchas gracias por mirarme Hasta la próxima Que tengan un excelente día